Les saluda la Consul General de El Salvador, Kenny López. Como ustedes saben, estamos nuevamente en nuestro proceso de reinscripción por décima vez del TPS. Nuestras oficinas, ubicadas en Wisconsin Avenue, estamos para servirles para poder brindar el servicio para reinscripción llenado de formularios totalmente gratuitos. Queremos decirles a nuestra población salvadoreña que estamos teniendo toda la asesoría legal a través de la Embajada de El Salvador en Washington D.C., que estamos llenando los formularios en nuestro consulado de forma gratuita, que tenemos ciertos requisitos que debemos de tener, por ejemplo, traer las copias de sus formularios anteriores, la tarjeta de su TPS en original y los money orders. Es muy importante traer sus money orders de $380 y $85 respectivamente para su trámite y proceso de reinscripción. Queremos recordarles también que el Gobierno de El Salvador ha realizado gestiones, como siempre lo ha hecho, para poder dar financiamiento a las personas que no puedan tener la cantidad de dinero disponible para hacerlo. En este caso estamos trabajando con FEDECASES, que está dando un promedio de $550 con un interés del 1.67% para nuestros trámites y las personas que no tengan los fondos disponibles y que el dinero no sea una excusa para poder realizar la inscripción. El Ministerio de Relaciones Exteriores también quiere hacer de su conocimiento que tenemos nuestras páginas web, nuestros números telefónicos, el 1-888-30-111-30, disponible para responder a todos los ciudadanos salvadoreños que residen en Estados Unidos y que están próximos a hacer su reinscripción de TPS. ¿Qué periodos comprende esta reinscripción? Es a partir del 7 de enero del año 2015 hasta el 9 de marzo del año 2015, la red consular está disponible para que nuestros compatriotas se acerquen a realizar sus trámites. Con esto queremos enfocar y decirle a nuestros compatriotas que no dejen su trámite para última hora y que el que es beneficiario mantenga su beneficio a través de la reinscripción. El Consulado de El Salvador en Washington D.C. tiene la cordialidad y amable noticia de servir a nuestros con nacionales de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde para las reinscripciones y sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es para llevar a cabo nuestras jornadas extraordinarias y que nuestras con nacionales tengan la oportunidad de hacerlo en los 7 días de la semana y que puedan residir y trabajar legalmente a través de su reinscripción. Como Consul General en esta ocasión quiero decirles que atendamos el llamado de reinscripción y que trabajemos todos los salvadoreños con las organizaciones y las diversas instituciones para llevar y finalizar nuestra décima reinscripción de TPS de forma efectiva y seguir gozando de este beneficio para los salvadoreños. Agradezco toda su atención y esperamos a todos los salvadoreños en el consulado que el consulado como siempre lo manifestamos es su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.